Peregrinación culinaria en Bifuka. Bifuka es un pueblo que se encuentra en el estado de Hokkaido, en el extremo norte de Japón, muy cerca al mar, que después se encuentra muy cerca a una isla rusa, que se llama Sahalín. Me habían recomendado mucho ir a Hokkaido por la diversidad culinaria y las diferencias de cultura con respecto al resto de Japón. Pero hay tal vez una razón más de fondo y es que alrededor del 2016 tuve un proyecto con la empresa con quien estaba trabajando en una ciudad que se llama Junso Sahalín, que está en esta isla rusa, que está encima de Japón. Y recuerdo muy vivo en este momento que cuando estuve trabajando allí, alguna tarde, un fin de semana, salí a ver un atardecer en las montañas y estando en la cima de una pequeña colina, miré en la dirección en donde se encontraba Japón. Japón está solamente a una distancia como de 200 kilómetros atravesando el mar. Y en ese momento no podía viajar, estaba por viaje de trabajo en Rusia y no veía tampoco la forma de cómo ir a Japón en el corto plazo. Y algo, sentí como esa añoranza de poder pasar solamente esos 200 kilómetros para poder estar en Japón. Entonces, cuando estaba pensando en mi venida en esta peregrinación culinaria a Japón, enseguida pensé, quiero estar ahora lo más cerca a la isla rusa, pero desde el lado japonés. Y esta yo creo que es la principal razón por la cual escogí ir a visitar esta parte bien norte de Japón. Cuando entonces empecé a buscar fincas para visitar esa parte de Japón, encontré esta finca de cría de ovejas y me llamó la atención de irla a conocer. En realidad es un taller de diseño, bueno, es una finca de cría de ovejas y taller de diseño que se llama Sosei Soudou. Este es el nombre de su compañía. Y lo que hace es criar ovejas con mucho amor y dedicación y retirar la lana y empezar un tratamiento manual, todo muy de manera artesanal, para luego producir prendas de vestir de muy buena calidad y con diseños muy lindos. Así es como los primeros días de mi instancia en la finca empecé a entender el proceso de todo el diseño y elaboración de las prendas de vestir, pero después de dos días, Rika me pidió el favor que si podía ayudarles en la familia con los desayunos, almuerzos y cenas, porque toda la familia estaba muy ocupada en preparación para una gran exhibición que iban a tener en Tokio dentro de un mes. Entonces, toda la familia estaba completamente ocupada terminando todas las prendas que se iban a llevar a exhibición y me pidieron el favor de hacerme cargo de la cocina. Creo que tuve una sonrisa de oreja a oreja. Ella entonces me llevó a la cena donde tenía todos los productos de comida. Un gran desafío era que casi todos los productos estaban en japonés, entonces fue muy interesante porque tuve que empezar a abrir las latas, los paquetes, oler y probar para saber qué era cuando no podía identificarlo directamente y en otras simplemente cocinar y mirar qué salía. Pero fue una muy bonita oportunidad para poder empezar a aplicar aquellas recetas que recién había aprendido de comida de templo con Marifuji en el sur de Japón, ya que llegaba de allá. Y también introducir a la familia comida más occidental. Entonces empecé a aplicar aquellas recetas que en los talleres de cocina que había organizado en Europa y en Colombia habían gustado muchísimo y quería mirar cuál era la reacción y el punto de vista de la familia. Muchos de los platos tuvieron mucha acogida, hubo algunos que son los que presento acá que fueron los que nos gustaron, pero creo que esa fue la experiencia más bonita para mí en relación con el tema culinario. También tuve la oportunidad de ir a comprar para los diferentes vías que cocinaba los ingredientes directamente a una finca orgánica, que estaba muy cerca de allí, y la sensación de coger los productos directamente de la tierra, del suelo para comprarlos y luego llegar a cocinarlos es algo que yo había visto a través tal vez de documentales o a través de personas que me contaban, pero no lo había hecho directamente y fue lo más enriquecedor poder estar cerca a los vegetales, cortarlos, cogerlos, seleccionarlos y decidir qué quería hacer yo con ellos cuando regresaron. Así los dejo entonces con algunos de los platos que me enseñaron porque en algunos días también me enseñaron algunas recetas que ellos tienen en la familia típicas de lo que más consumen. Entonces aprendí algunos platos que ellos tienen. Los dejo también con los que cociné que tienen más influencia occidental y algunas de las actividades como la salida al bosque identificar champiñones comestibles y una salida nocturna al pueblo para catar cervezas artesanales en un evento que se organizó en el pueblo. Antes de mi despedida no quiero dejar pasar un sentimiento que he tenido en los últimos meses y que se está convirtiendo cada vez más fuerte. Y es esa sensación que tengo cada vez que llego a una finca o a un cultivo y conozco una nueva planta o una planta que ya he consumido en un plato pero no conocía la planta ni como como lucía en un cultivo. Es una sensación de alegría como de descubrimiento y despertar. Esto lo empecé a sentir en India con el trigo y una variedad de vegetales y leguminosas que empecé a conocer allí. Pero obviamente el mundo de los alimentos es un mundo ilimitado entonces no sé si en esta vida alcancé a terminar de conocer en persona cada planta o ingrediente que consumo. Pero es una sensación muy especial cada vez que me llegan estas situaciones. y hay dos sensaciones diferentes la primera es cuando alguien me está haciendo un paseo por la finca y me dice esta es la remolacha por ejemplo y otra diferente también cuando de repente lo descubro cuando yo estoy sola. Esto me pasó en Bifuca una mañana salí a trotar y empecé a ver unos cultivos que no reconocía como arroz o como trigo o algo que yo conociera. Entonces los empecé a observar mientras trotaba sin parar por un tiempo veía que tenían algo rojizo pero no me era claro desde el área donde estaba trotando qué era de dónde venía ese color rojizo y me acerqué y cuando me acerqué entonces cada vez que estaba más cerca no podía identificar bien qué era hasta cuando lo tomé en mis manos y caí en cuenta que era el Zarracén. La felicidad que tuve en ese momento es muy difícil de describir. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y seguimos en la siguiente parada en este momento, no recuerdo cuál fue. Arigato, ricasan y familia.